El calabozo tiene una magia antigua, pero la nuestra es mucho más vieja. Solo ella nos puede salvar. Si tú eres mi enemigo, la casa estará cerrada. Alto muro de silencio, en las puertas y ventanas. Si a muerte vienes doblando, te cruzarán mis amigos con la vara de la rosa, crecida junto conmigo. Si estoy dormido en mi casa, alguien me cuida el naranjo. No quieran saber la cara ni el relámpago del brazo del que vigila en mi casa cuando en mis sueños trabajo. Tiene millones de caras, tiene años el relámpago. Mi casa parece nada, vista de afuera. Si te sientes mi enemigo, es mejor que vayas lejos con tu fuego de locura. Rosas de vara pura y olas de viejo amigo, te acechan desde los vientos. Nadie ha podido quemarme, por más que intenten hacerlo. El viento apagar las llamas, antes que lleguen a incendio. Y si algún día cayera, por esas cosas que pasan, quedará en pie lo que nombro. Me sobrevive la casa, quedará en pie lo que nombro. Me sobrevive la casa. La noche no es buena vida, del que la empuja descalzo. El pie, anda y averigua, el porqué de cada paso. Es mejor andar de día, entre nubes y naranjos. Solo el pie sobre la huella, calladito y sin cansancio. Si el pie averigua las cosas, es muy capaz que se planta, a veces larga. Preguntas, que te ahoga la garganta. Es mejor andar de día, porque el pie se va. Si el pie se decide, no conviene andar de noche, para que el pie no averigüe. Y si nos toca la noche, hay que andarla con cuidado. Después que dieron las doce, a cada pie su calzado. Si el pie averigua las cosas, es muy capaz que se planta, a veces larga. Preguntas, que te ahogan la garganta. A veces larga. Preguntas, que te ahogan la garganta. En Tafi viejo ha muerto Elba Susana. Dice el diario de este 2 de julio de 1969. Murió durante los incidentes entre volguistas y policías ferroviarios. Ayer, cuando la noticia de su herida... Tenía 3 años. El padre ha dicho que la policía disparó contra un grupo de obreros. Ayer... La noticia dijo que Elba Susana jugaba en el pacho de su casa y una bala le rompió el vientre y salió por su espalda. Y la herida, según la noticia, tenía 4 centímetros de diámetro. Una rosa que yo hubiera querido besar. Y que me digan ahora. Y que me digan. Los invito a conversar, señores. Quiero escucharles decir que fue una tragedia. Que fue un lamentable accidente. Que la vida continúa. La propiedad privada sigue abrigada. Protegida. Llena de serpientes y veneno. ¿Qué me da un jazmín por Elba Susana del Valle? Cambio una calecita de caramelo y... Y todos mis versos por Elba. ¿Qué no? ¿Qué no sirven esta calecita y todos mis poemas para pagar el rescate? ¿Y qué debo hacer yo para que Elba regrese a la vida y... Me enseñe a contar hasta 10? ¿Qué hago yo con mis poemas entonces? Me los como y vuelo. Vuelo hasta donde Elba Susana dejó su campo de sangre. ¡Sí, vuelo! He venido desde lejos a cantar una bagualá. La tarde se ha puesto mala. La tarde se ha puesto mala. Y ante la noche se cae. Pero soy el responsable de la gente que me aguarda. He venido desde lejos a cantar una bagualá. El que tome de mi vino siempre dirá lo que sabe. Elba Susana. Elba Susana. Elba Susana. La tarde se ha puesto mala. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Llave de andar cerrando puertas oscuras por un sueldo miserable y por las dudas. Pobrecita la llave, a veces veo como tapan su boca y los deseos. Hay días en que sale, viste uniforme, así de gala se cree un hombre. ¡Gracias por ver el video! Pobrecita la llave, tanto suplicio, no sabe qué hacer conmigo ni con su oficio. Llave de andar cerrando puertas oscuras por un sueldo miserable y por las dudas. Si alguien pregunta por mí, digan que estoy trabajando y que no puedo volver. Si no termino el trabajo, ando las calles mojadas, abro los ojos al viento. Mi corazón habla y canta cuando en tu mesa lo dejo. Yo nunca tuve medallas, mi corazón no las quiere, solo tengo una mañana y la camino de frente. Ando la ruta del alba, como un oficio de proa, voy a la boca del hambre, porque a tus hijos devora. La boca del hambre tiene largo colmillo de sombra, hay que romperle los dientes con la guitarra de proa. Si alguien pregunta por mí, digan que estoy trabajando y que no puedo volver si no termino el trabajo. La policía me trata bien, pero soy el único preso en todos los calabozos. Aquí parece que no hay explotadores ni ladrones que encerrar. ¿Podré preguntar a la policía el porqué? Hay gente que en su pregunta no da la cara, prefiere morir en duda, más bien se aparta. Hay gente que en su pregunta no dice nada, por eso me gusta el otro que va buscando a cada pregunta suya, su justo brazo, su justo brazo. Hay gente que en su pregunta no dice nada, por eso me 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 dice nada. Aquel hombre derribó la selva inútil para que naciera el trigo. Y tendió entre los hombres puentes eternos. Al séptimo día quedó mirando las nubes como si rezara. O tal vez escuchaba, o tal vez escuchaba, o tal vez escuchaba como nacía el silencio durante el séptimo ocaso. Cuando lo vi jugar con los niños, ya no supe si era de nuevo entre nosotros Cristo, o si entre nosotros era de nuevo el Che. Entre una rosa y el viento, martillazos y cadenas. Alguien calienta los cepos, mientras preparo la siembra. Habrá, habrá que ver, habrá que ver, habrá que ver, habrá que ver, entre la rosa y el viento. ¿Quién deshace a quién, quién deshace a quién, en esta parte del tiempo? Entre una rosa y el viento, crece un lobo de alas negras. Y en este lado del río, mi toro bravo lo espera. Yo me juego por el toro, con esta mi sangre entera. No vale penas el lobo, si la juego en primavera, habrá que ver, habrá que ver, entre la rosa y el viento. ¿Quién deshace a quién, quién deshace a quién, en esta parte del tiempo? El lobo se muere solo, una coronada lo mata. Ha vuelto al río mi toro, se ha vuelto mi toro al río, con su piel y con su estampa. Ayer lo ha visto el rocío, habrá que ver, habrá que ver, entre la rosa y el viento. ¿Quién deshace a quién, quién deshace a quién, en esta parte del tiempo? Yo estaba de rodillas tratando de envolver mis alpargatas en un papel demasiado chico. Era como si tratara de envolver un tren de juguete en un día demasiado corto. Y no perdí más tiempo, todos los caminos me aguardaban. La, 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 la. El verde no muere solo, cuando muere de cansado, anduvo el árbol y el viento, haciendo amigos de paso. La, 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 la mi patio, dejarme con mi luna, con mi paso, dejarme con mi grito, hasta que el último velero cargue con mi copla y parta, dejarme con las cuerdas de mi raza, dejarme ahora y ya sin remos, dejarme con mi pueblo, dejarme con el grito hasta que caiga. La tierra no crece sola, ni solo se yerga el trigo, por allí andarán los hombres, removiéndole los siglos. La, 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 no hay nadie solo en la tierra, cuando la tierra es de todos, mi gente cava en el canto, la tierra lo hace más hondo, 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 la tierra lo hace más hondo.